¿Qué es lo que nos hace? Desgastar gobiernos estatales que estamos haciendo todo porque este país crezca. Si la molestia es porque Guanajuato pide más presupuesto, estamos en nuestro derecho. Somos el estado, el penúltimo estado que menos dinero recibe de la federación con respecto a lo que aporta en impuestos en industria. ¿O a los jóvenes de Guanajuato les parece justo que reciban ustedes un 44% menos que una habitante de la Ciudad de México? ¿De cada peso impuesto que pagamos 80 centavos se lo lleva la federación, 15 al estado y 5 en los municipios? Aquí nuestros maestros no están cerrando carreteras, están dando clases. Aquí no estamos la gente manifestando, se está produciendo, se levanta temprano a producir en el campo, en la industria, a estudiar, a prepararse. Guanajuato merece mucho más. Y si el Partido Morena, que es quien propone este punto de acuerdo, piensa que en Guanajuato somos gente dejada, somos gente fácil, no conocen de historia, no saben de qué estamos hechos los guanajuatenses. Por eso yo les pido todo en la puerta. ¿Por qué somos capaces los guanajuatenses? Ahora, esto es por parte de los senadores. ¿Habrá algún acercamiento con el presidente? Yo no creo que sea un tema del presidente. Yo la verdad con el presidente tengo una gran relación. Estamos trabajando en equipo, estamos luchando por México. Esto es realmente un tema político, partidista. Yo no subiría ni siquiera el presidente en este tema, porque me queda claro que el presidente no es parte de esto. ¿Vos harán lugar?